Se va a hacer la presentación en sociedad de todo lo que es la colección de restos fósiles que tiene el Museo Departamental. En ese sentido estamos trabajando con quien nos ha dado una mano muy grande, que es el paleontólogo Andrés Riedernich, que nos va a ayudar a que esos restos tan valiosos que hemos encontrado también sean expuestos. Lo mismo que una muestra de lo que es la parte gráfica de los archivos de la Junta Económica Administrativa que se está en proceso de limpieza y ordenamiento. Eso por un lado tiene que ver con las muestras. E independientemente de eso también nosotros vamos a... cabe la posibilidad de que venga una muestra de carácter internacional que todavía estamos en los preparativos y en lo que podría ser la curaduría de la misma que para nosotros sería de muchísima responsabilidad. Paralelamente a eso nosotros tenemos otras dos actividades, que son la de charlas, conferencias, conversatorios, y ya tenemos confirmado a Ana Ribeiro, a Diego Fichar, a Gerardo Caetano, a Jaime Jafé, a José Rila, entre otros que también van a venir a presentar libros, a hacer charlas, lo cual nos llena de muchísima alegría. Gracias. Gracias. Gracias.